Hola, yo vengo desde el estado de Bolívar, junto a mi compañera Claudia Páez, nosotros hacemos suceso allá, yo para el correo del canoní, ella para Nueva Prensa. Este es mi segundo taller y mira, cuando vi en Twitter que subieron el post, no dudé en inscribirme, primero porque en el primer taller aprendí muchísimo, conoce gente, te llenas de conocimientos y no lo dudé en inscribirme la segunda vez, porque sin duda alguna es un tema importante, la violencia es algo que nos agarra a todos, nos preocupa a todos y es un tema que está en la palestra. Ya agradecidísima por esta oportunidad que nos ha brindado Efecto Cucuyo, no solo a mí, sino también a nuestros colegas y otros estudiantes que están incursionando en el mundo del periodismo, que es maravilloso y bueno, nuevamente muy agradecida con Efecto Cucuyo, porque mediante estas actividades nos permite lucrirnos y aprender muchísimo de lo que es nuestro oficio, que es el mejor del mundo. Muchísimas gracias.